Han pasado cinco meses desde que entró en vigor la prohibición de que las inmobiliarias cobren honorarios a los inquilinos. Han pasado cinco meses, pero aquí no ha pasado nada, ni una sola multa trascendido todavía. Ninguna comunidad autónoma ha anunciado expediente sancionador alguno. ¿Será porque todas las inmobiliarias están cumpliendo escrupulosamente la ley? Va a ser que no. ¿Será porque todavía nadie ha presentado ninguna denuncia? Puede que sean pocos los inquilinos que lo hacen, pero nosotros trasladamos decenas de casos de incumplimientos a varias administraciones autonómicas de consumo pocos días después de que entrase en vigor la medida, y ninguna nos ha contestado todavía. Además, esas mismas administraciones tienen competencias para inspeccionar de oficio, y de momento ninguna ha hecho públicas las conclusiones de ninguna campaña de inspección a las inmobiliarias, posiblemente porque no han llevado a cabo ninguna. Los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador, dice la ley de arrendamientos urbanos, tras la modificación que le introdujo la nueva ley de vivienda. Muchas inmobiliarias pasan olímpicamente de lo que dice esa ley y siguen cobrando honorarios por esos conceptos a los inquilinos a cara descubierta. Otras recurren a argucias tan chuscas como asegurarles que en esta comunidad autónoma no se aplica esa ley. Los departamentos de innovación en fraudes del sector inmobiliario están ideando fórmulas para cobrar a los inquilinos con las que creen que eluden la prohibición. Una de las primeras tomaduras de pelo que detectamos fue imponer la contratación de estudios de viabilidad económica con los que las empresas supuestamente comprueban si el inquilino tiene capacidad para hacer frente al pago del alquiler. Enhorabuena, hemos desarrollado una combinación de complejas operaciones matemáticas por las que hemos verificado que usted tenía razón y que su sueldo le permite pagar todos los meses, vienen a decirles. Pero no, esa mamarrachada no puede utilizarse para cobrar honorarios al inquilino. En todo caso podrían cobrárselos a un casero que solicitara expresamente ese estudio. Ahora nos encontramos con alguna inmobiliaria que como condición para alquilar el piso impone la contratación de unos maravillosos servicios de administración del alquiler para facilitar la vida a los inquilinos durante toda la duración de los contratos. Servicios que incluyen, entre otros, la gestión con las compañías de luz, agua y gas del cambio de titularidad de los suministros y su baja a la finalización de los contratos, algo que sabemos que requiere ser ingeniero aeroespacial para poderlo desarrollar. O, espera que esto es alucinante, la supervisión de que el casero cumple la obligación de devolver la fianza. Desde el momento en que la contratación de un servicio, si es que esto se le puede llamar servicio, se convierte en condición sine qua non para alquilar el piso, supone una vulneración de la legislación de defensa de los consumidores, que prohíbe la imposición de servicios accesorios en un contrato. Ojalá las autoridades de consumo impusiesen multas al mismo ritmo que las empresas inventan argucias con las que creen que eluden la ley. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. ¿Qué pasa? Yo llevo mucho tiempo en el mundo de la tele, tú lo sabes. Yo creo que es fundamental para que esto funcione o no, que yo controle esos contenidos, ¿vale? Vale, sí, sí. No estoy enfadado, ¿no? Estoy un poco irritadillo. Me he gastado 12 euros en un litro de aceite de oliva VE, Virgen Extra, sin saber qué se podía conseguir. ¿Ah, 6? Estas cosas, ¿eh? Hay que contármelas a prensa, que somos un equipo. Es que me ha dolido, caramba, un litro de aceite de 12 euros. Me he gastado. Está carísimo la gente. Muy buenas. Comenzamos, y como siempre, con tres historias de actualidad. Esta semana ha comenzado en la Audiencia Nacional el juicio contra Iberdrola y cuatro directivos de la compañía por haber inflado fraudulentamente el precio de la electricidad en 2013 mediante la paralización de tres de sus centrales hidráulicas. Facua exerce la acusación particular y pide penas de tres años de cárcel para los acusados y una multa de 107,5 millones de euros para la compañía, el quíntuple de los beneficios inflados que logró con sus prácticas. En 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, multó a Iberdrola con 25 millones de euros por haber recortado intencionadamente la producción de energía hidráulica para que entrara en el mercado mayorista de la electricidad la procedente de las centrales de ciclo combinado, mucho más caras, de forma que acabara marcando un precio final más alto. El mercado mayorista funciona con una subasta diaria en la que el precio lo marca la última oferta que logra entrar en la puja para satisfacer la demanda. Tras la multa de competencia, Facua pidió a la Fiscalía General del Estado que investigase si las irregularidades implicaban un delito contra el mercado y los consumidores. La Fiscalía dio traslado de nuestra denuncia a la Fiscalía de Vizcaya, la cual decidió archivarla. Pero dos años después, la Fiscalía Anticorrupción valoró que sí se había producido ese delito y presentó una denuncia contra Iberdrola. Una vez abierta la causa, en la Audiencia Nacional, Facua se personó como acusación particular. Durante la instrucción solicitamos al juez que pidiese a la CNMC que calculase cuál habría sido el precio de la electricidad si Iberdrola no hubiese provocado su subida mediante la paralización de las centrales. Competencia estimó que la eléctrica había provocado un aumento del precio del mercado diario de unos 7 euros por megavatio hora, obteniendo 21 millones y medio de euros de beneficio extra. Está previsto que el caso quede visto para sentencia el próximo 1 de diciembre. Y ahora una nueva historia sobre la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, que por cierto se personó en su día en el caso Iberdrola pero después no presentó escrito de acusación y se retiró de la causa. La OCU ha ocultado durante más de dos años al Ministerio de Consumo el contenido de un acuerdo que firmó con Facebook a cambio de retirar una demanda multimillonaria donde le reclamaba indemnizaciones para sus usuarios por irregularidades en materia de tratamiento de datos personales. Se trata de un acuerdo cuyo contenido habían catalogado de confidencial pero que la legislación española obliga a entregar al Ministerio para que verifique si cumple los requisitos de independencia que deben asumir las asociaciones de consumidores. Aunque Facua advirtió al Ministerio de la existencia de ese acuerdo en 2021, no ha sido hasta este año cuando el departamento que dirige Alberto Garzón ha requerido a la OCU que se lo entregase. Hemos tenido acceso al documento y como sospechábamos recoge que a cambio de retirar la demanda y renunciar a las indemnizaciones reclamadas para los consumidores, Facebook financiaría económicamente al entramado internacional del que forma parte la OCU. La historia comenzó en 2018. La OCU forma parte de un grupo internacional de asociaciones y sociedades mercantiles denominado Euroconsumers. Ese año, sus cuatro asociaciones en Europa lanzaron una campaña en la que anunciaron demandas judiciales por las que solicitarían indemnizaciones de al menos 200 euros por cada usuario de Facebook. Alrededor de un cuarto de millón de consumidores se inscribieron en la campaña en España, Italia, Bélgica y Portugal. Un cuarto de millón de consumidores a los que se habrían sumado muchos más en caso de haber ganado las demandas. A 200 euros por cabeza, solo con ese cuarto de millón la OCU y sus socias europeas ya podrían reclamar indemnizaciones por importe de unos 50 millones de euros. Pero tres años después, Euroconsumers y sus organizaciones anunciaron que retiraban las demandas judiciales porque habían alcanzado un acuerdo con Facebook. Un acuerdo por el que las indemnizaciones reclamadas para cada usuario quedaban reducidas a 0 euros. Sí, ni un solo céntimo. Un acuerdo, que ahora sabemos, que incluye el compromiso de Facebook de apoyar económicamente una serie de iniciativas llevadas a cabo por Euroconsumers y sus organizaciones. Unos meses después de la firma del acuerdo, en mayo de 2021, los más de 47.000 consumidores que se inscribieron en la campaña en España recibieron un correo electrónico de la OCU. En él, les informaba de que como parte de las iniciativas incluidas en el acuerdo con Facebook, en lugar de recibir una indemnización económica podrían darse de alta como socios de la OCU de manera totalmente gratuita durante seis meses y así cada mes recibirían en sus domicilios una revista, una guía práctica y podrían acceder a otros servicios de la organización. Teniendo en cuenta las cantidades que la OCU cobra a sus socios por sus servicios, el precio de los que ofreció de forma gratuita en el marco del acuerdo con Facebook estaría en torno a los 2 millones de euros. Y eso teniendo en cuenta solo a los 47.000 usuarios inscritos en la campaña en España, que representaban la quinta parte de los 250.000 que se apuntaron en total en los cuatro países europeos donde opera el entramado Euroconsumers. La OCU no ha querido aclararnos cuál fue el montante económico que Facebook pagó para financiar las iniciativas enmarcadas en el acuerdo por el que retiró la demanda y renunció a que los usuarios recibieran las indemnizaciones que reclamaban. El acuerdo, que la OCU se ha visto obligada a entregar al Ministerio de Consumo, no recoge la cifra. Solo dice que Facebook pagaría la cantidad que entendiese oportuna y que en todo caso quedaría recogida en otro acuerdo posterior. Otro acuerdo que no sabemos si existe. Ya veremos qué hace al respecto el Ministerio de Consumo, que por cierto hace unos meses reveló que está analizando decenas de acuerdos firmados por la OCU con empresas y los está analizando como consecuencia de una denuncia presentada por Facua en noviembre de 2022. Se ve que la cosa va lenta, que tampoco es cuestión de estresarse. Otro asunto. Facua ha instado a los ayuntamientos a que hagan público los resultados de sus inspecciones a bares, discotecas y restaurantes para que sean accesibles al conjunto de la ciudadanía. Tras el incendio en discotecas de Murcia el pasado 1 de octubre, en el que fallecieron 13 personas, a los pocos días trascendió que sobre las salas pesaban dos órdenes de cierre desde el año 2022 que no se habían ejecutado. Desde entonces, tanto el Ayuntamiento de Murcia como consistorios de otros municipios han empezado a anunciar que van a realizar nuevas inspecciones e investigar si existen establecimientos de hostelería o de fiesta que permanecen abiertos sin licencia o pese a tener orden de cierre. El Ayuntamiento de Murcia ha señalado que tiene más locales con órdenes de cierre y que va a comenzar ahora a revisarlos para verificar que se producen. Los ayuntamientos no son transparentes con respecto a las actuaciones que llevan a cabo en los locales de hostelería, impidiendo a los consumidores conocer si sobre un local al que acuden habitualmente pesa alguna sanción por irregularidades o incluso si permanece abierto pese a que no debería por haberse decretado su cierre. Las páginas web de los ayuntamientos deberían dar toda la información sobre los negocios inspeccionados, las irregularidades que han detectado, las multas impuestas por dichas infracciones y las posibles órdenes de cierre. El número y la periodicidad de las inspecciones que se llevan a cabo dejan mucho que desear porque las administraciones no dan al control del mercado la importancia que tiene. Pero si en los insuficientes controles llevados a cabo se detectan irregularidades y se ocultan a los consumidores, apaga y vámonos. A ver no te lo tomes de forma literal que nosotros seguimos. Ahora viene David Ávila con su sección Terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Como habréis podido comprobar en cada visita al supermercado, los precios de los alimentos son cada vez más caros. Mes a mes muchos de los productos que compramos de forma recurrente van encareciéndose progresivamente sin que nadie haga nada. Y no sé si a vosotros pasa, pero a mí me indigna. Ves como los que pueden frenar o controlar esta escalada inflacionista miran hacia otro lado, como si no fuese la cosa con ellos. En Facua, como venimos haciendo cada mes desde que entró en vigor la rebaja del IVA Alimentos Básicos, hemos vuelto a analizar en octubre casi un millar de precios en ocho grandes cadenas de supermercados de nuestro país. Este mes son ya más de la mitad de los precios recogidos en este estudio los que se han encarecido con respecto al precio que tenían a principio de año. En concreto, el 52% de ellos. De los 963 precios de nuestra muestra, 505 son ya más elevados que en enero. A ver, que esto no quiere decir que todas las subidas registradas en este medio millar de precios sean ilegales, pero vamos, que estamos convencidos de que buena parte de ellas tienen detrás aumentos los márgenes de beneficio, que es lo que prohíbe la ley en los alimentos con el IVA rebajado. Por eso la hemos pedido al Ministerio de Consumo y le vamos a volver a insistir en que habrá una investigación para determinar en qué productos donde han subido los precios se han producido también incremento en esos márgenes. En octubre es Hipercor, el hipermercado donde hemos registrado un mayor porcentaje de subidas de precios, en concreto el 66% de los analizados. Le sigue en segundo lugar Carrefour con el 60%, mientras que el tercer puesto de este deshonroso ranking es para el campo, con el 57% de los precios más caros que en enero. Por categoría, las frutas y las verduras siguen siendo los alimentos donde hay un mayor porcentaje de subidas, seguido por los aceites de oliva y por las leches y los lácteos. Eso sí, si nos centramos en los productos en concreto y no por categoría, los aceites de oliva se llevan la palma. Por ejemplo, el litro de virgen extra o giblanca COSUR costaba en Eroski en enero 5,69 euros, mientras que ahora en octubre está a 14,50 euros, un 155% más caro. En Carrefour, por otro lado, la garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen marca Carbonell ha pasado de 26 euros a casi 63 euros, en lo que va de año, un incremento del 141%. ¿De verdad cree, señor Garzón, que tras estos desorbitados incrementos de precios no hay nadie que se esté aprovechando y enriqueciendo de manera ilícita? ¿Cuándo va a anunciar una investigación? Te ayudamos. El asesoramiento de Keka Sánchez. ¿Qué tal? Y ahora te ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. Hoy vamos a abordar un tema muy relevante para los consumidores en la actualidad, los derechos que tenemos en relación con las compras online y los envíos postales. Queremos resolver todas tus dudas desde los plazos de entrega hasta cómo reclamar cualquier problema. Hay que tener en cuenta que el servicio de paquetería o mensajería tiene una definición clara, que incluye la recogida, transporte y entrega de cartas y paquetes y lo que pueden realizar tanto las empresas estatales como privadas. Esto significa que tienen una regulación sobre su funcionamiento. Por ejemplo, en el caso de que hayas comprado algún producto a través de internet, el plazo de entrega máximo es de 30 días, a menos que se haya establecido una fecha específica más cercana. Otra de las dudas comunes suele ser sobre las tarifas. Al existir diferentes empresas privadas dedicadas a la mensajería, cada una puede establecer sus propios precios libremente. Cuando compras a través de internet, normalmente es la tienda la que elige con cuál trabaja, pero si eres tú quien va a enviar el paquete, es recomendable comparar precios. Por el contrario, Correos, como entidad estatal que presta el llamado servicio postal universal, tiene precios regulados. Este servicio comprende el envío de cartas y tarjetas postales de hasta 2 kg de peso y los paquetes postales de hasta 20 kg. También están incluidos los servicios de certificado y valor declarado. Pero, ¿qué ocurre si mi paquete llega defectuoso o ni siquiera llega? Pues que, como siempre, tienes derecho a reclamar. La empresa está obligada a darte una solución y, si consideras que no es satisfactoria o no te responde, puedes acudir a mecanismos de resolución de conflictos como el arbitraje de consumo. Cuando te extravían o dañan un paquete, tienes derecho a una indemnización que ascienda al menos a lo que costó el propio paquete, además de a otras posibles indemnizaciones. Y si eres tú quien hace el envío y el destinatario no lo recoge, deben devolvértelo o informarte de ello en un plazo de 5 días. En el caso de que tu envío no sea entregado, tienes al menos 15 días para decidir si lo recuperas o cambias la dirección de entrega. Y, además, si te preguntan qué sucede con paquetes que no son recogidos, estos se mantienen en depósito durante 6 meses y, si tienen un valor declarado, el periodo se extiende a 3 años. Cuidado con enviar algo inusual, ya que debes asegurarte de que no sea peligroso, perecedero o directamente ilegal. Hay ciertos objetos que no pueden enviarse debido a su naturaleza, por lo que es importante que te informes antes de proceder a su envío. Por cierto, hasta que un paquete es entregado, sigue siendo propiedad del remitente. Esto significa que, en caso de problemas, es el vendedor quien debe encargarse de las reclamaciones. Una última nota. Si hablamos de envíos internacionales, a menudo requieren de trámites aduaneros y pueden incurrir en impuestos dependiendo de si superan cierto valor. Los objetos personales usados suelen estar generalmente exentos de pagar tasas, pero enviarlos desde el extranjero implica la necesidad de realizar una declaración aduanera conocida como DUA. Como siempre, ante cualquier problema siempre tienes derecho a reclamar. Nunca está de más volver a recordarlo. Y si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes, únete a Facua, porque unidos los consumidores somos más fuertes. Y a continuación vuelve Rubén para contarte algo que te puede pasar a ti. TE PUEDE PASAR A TI Ojo a esta historia sobre un contrato de telecomunicaciones duplicado porque algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Pocos días después de contratar Fibre y Móvil en una tienda Vodafone de Xavia, en Alicante, José recibió una llamada en la que un teleoperador le pidió sus datos para confirmar que había solicitado sus servicios. Le resultó extraño que volvieran a requerirle la misma información que ya aportó en el establecimiento donde firmó el contrato. Pero el usuario hizo lo que le pidieron de la misma forma que al llamar atención al cliente pasas por un menú de 40 opciones donde te piden aclarar quién eres y qué quieres para media hora después, y si no se ha cortado la llamada, acabar siendo atendido por un ser humano que te pregunta otra vez quién eres y qué quieres. Cuando llegó el técnico a su casa, le contó que traía órdenes duplicadas para instalar la fibra dos veces en el mismo domicilio, lo que sin duda era fruto de un error. Así que José se fue directo a la tienda para pedir explicaciones y que le anularan el segundo contrato. Allí le dijeron que aunque desconocían el origen del fallo, en 48 horas quedaría resuelta la incidencia. Semanas más tarde recibió dos facturas, una por cada contrato. José corrió a llamar a la compañía y tras sortear con éxito la gincana cuyo premio final era hablar con un teleoperador que te vuelve a preguntar lo mismo que ya le has contado al robot, la respuesta que le dio fue que tomaba nota y que ya le contestarían. Y así cada mes. Dos facturas por dos contratos, una llamada a Vodafone, nuevas preguntas en el menú de opciones para explicar qué quería y una última fase del juego en la que un trabajador de la compañía volvía a preguntarle cuál era su problema. Casi un año después, cansado de jugar a esta moderna y disparatada versión de la colección de libros Elige tu propia aventura, con un guión escrito por el Joker, José optó por llamar a Facua y hacerse socio. Nuestro menú de opciones solo te pregunta en qué provincia vives. En Vodafone no supieron explicarnos si el segundo contrato lo había solicitado nuestro socio u otro José de su multiverso de la locura, ni tampoco por qué recibió la llamada del operador después de haber ido a la tienda en la que le pidieron otra vez los mismos datos, ni tampoco quisieron contarnos por qué cada vez que José pedía que le dieran de baja el segundo contrato hacían como que no se enteraban. Lo que sí hicieron fue anularlo por fin y devolverle la friolera de 1.270 euros de las facturas que le habían cargado por el contrato duplicado. En algún universo paralelo hay un José que lleva años sin entender por qué no consigue que Vodafone le instale las fibras. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas tan locos como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues acabo por hoy. Terminamos nuestro programa número 27. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Hoy lo hemos hecho el tirón, ¿eh? Además solo he tenido que decir una palabra en inglés. Facebook. Cada vez me sale genial lo de Facebook. Bueno, voy a llamar a Sergio a ver si lo cojo de buen café. ¡Pafiños! Sí, muy bien. Estoy ya viajando de negocio, hermano. Sí. Tienes que sonreír, vas, hombre. Estás asustando a la gente. Tienes que ser contundente, contundente, pero adonóte como un poco humor. Te dije lo contaba el otro día. No, no, te lo dije serio. Serio pero con humor. Bueno, que sonrejeras. Serio humor. Ya no, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Ahora me pillo muy leo. Venga, va, va. Y ahora leo. Venga, te dejo, te dejo. Chao. ¿Qué pasa? En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez.